Hola, ¿cuánto tiempo? No, no es cierto, han pasado pocos días, pero aquí no nos pasa desapercibida la coyuntura nacional y temas importantes que traemos a la mesa de este programa 360, una visión completa de estos temas que deben importarnos a nivel nacional para poder ir y entenderlos de esta manera detrás de los personajes. Soy Susana Morazán a través de la pantalla de TV Azteca, Guate y por supuesto el link de Azteca Play, les doy la bienvenida. Hoy aquí con nosotros en el Foro Quetzal se encuentra Pablo Barrera, él es integrante de la Comisión de Information Technology Outsourcing, ITO, de AGEXPORT y además también formas parte de una comisión muy importante en el Congreso de la República que tiene que ver con el tema de la ciberdelincuencia que años atrás ni imaginarnos que tocaríamos este tipo de temas, pero así ha evolucionado el mundo. Ingeniero, mi querido Pablo, ¿cómo ha estado? Gracias. Gracias por aceptar la invitación. A ustedes por la invitación y por invitarme a compartir estos temas tan importantes para el país y en general para los que nos quedamos acá en Guatemala haciendo lo que podemos hacer. Mira Pablo, es que uno no puede combatir algo que no conoce, ¿estás de acuerdo? Totalmente. Explícanos qué es la ciberdelincuencia. Bueno, la ciberdelincuencia no es más que aquellos crímenes que se cometen utilizando tecnologías y medios digitales. Hoy en día, por ejemplo, es bien interesante porque esa ciberdelincuencia se ha globalizado. Entonces, el problema que tenemos hoy en día es que las bandas de ciberdelincuentes podrían estar en Tailandia, podrían estar operando en Rusia, en Brasil, en cualquier país del mundo y atacando personas en Guatemala. Entonces, es algo que se ha globalizado y tenemos que tener las herramientas adecuadas como país para poder combatirlo. ¿Son personas que se han capacitado de una forma muy específica para poder operar de manera casi indetectable? Hay de las dos, digamos. Hay personas que se han capacitado mucho precisamente para cometer esos crímenes, pero también el problema es que las tecnologías hoy están al alcance de cualquier persona. Y así como tú, a través de ChatGPT puedes escribir una canción, hoy en día también los cibercriminales utilizando inteligencia artificial podrían escribir, por ejemplo, un malware específico, un virus específico para un banco o para una persona. Es importante conocer todos estos detalles y me imagino que ustedes como expertos también deben de estarse actualizando, así como la computadora o bueno, ahora los celulares inteligentes que uno ya solo le da el clic y automáticamente está la actualización. Porque si esto no sucede, si estas podríamos llamarlas red criminales. Son redes criminales o sindicatos de crimen incluso. Sindicatos de crimen van operando de una forma tan rápida que podrían llegar a atentar contra toda una nación, un país y ni hablar lo que hemos visto hasta en temas de apagones en territorios específicos. Que ya ha sucedido, por ejemplo, el caso de Costa Rica, donde ellos tuvieron la capacidad... Ay, cuéntame eso, no supe. Bueno, tuvieron la capacidad de hacer un ransomware dedicado hacia... ¿Ransom? Ransomware. ¿Qué es eso? Es un virus que básicamente secuestra tus datos y si tú no pagas, pues no te los devuelven o secuestra tus sistemas. Y ahora se ha dado la modalidad que te cobran por devolvértelo y te cobran por no publicarlos. Entonces es un doble secuestro. Digamos, en Costa Rica lo que sucedió fue que ellos tuvieron la capacidad de insertar ese virus en el seguro social y en la parte de aduanas y el país básicamente se paralizó. No podían exportar, no podían importar, no podían usar salas de operaciones. Eso fue hace un par de años ya. Y pues es algo que está muy cerca de nosotros. Claro, tenemos que estar blindados, sería la palabra. El blindaje no existe como tal, pero sí deberíamos de tener las herramientas que nos permitan... Es decir, no podríamos llegar a evitar ese tipo de virus, pero sí las herramientas para contrarrestarlo, es lo que nos quieres decir. Ahora hay algo que es muy común y no es si nos va a pasar o no, es cuando nos pase, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a dar cuenta y si vamos a reaccionar de la forma que deberíamos de reaccionar? Esa es la pregunta. ¿Cuál es el panorama hoy por hoy de los ciberdelitos bancarios, que es lo que más se escucha en nuestro país, y la ciberseguridad en Guatemala? Porque mira, he escuchado y he leído también de casos que me han enviado a través de las redes sociales donde el ciudadano o la ciudadana no sabe qué hacer porque en su momento le llegó un mensaje, digamos, de WhatsApp, que es lo más común que se está utilizando, donde dicen, mira, porque en este momento están tratando de entrar a tu WhatsApp y le das clic, que es lo que yo digo más fácil a la gente que siempre me sigue, por favor, un clic a nada. No lo haga. Pero por ahí también está el robo de identidad, que esto es más complejo, ¿verdad? Que van a sacar a una empresa de celulares un nuevo aparato, ¿verdad? Aduciendo que le han robado, en fin, la denuncia, que no sé por ahí, ya es un tema también de procesos y de cómo las empresas lo manejan, que deberían de pedir la denuncia del Ministerio Público, pero hasta eso llegan a falsificar. Y es así como ellos ya obtienen un aparato, a ti te aparece sin señal el celular, que eso ya debería ser la primera alerta y cuando te das cuenta, porque ahora con esto del identificador facial, pues ya las personas entran a sus cuentas y que no precisamente tienen el mismo rostro, pero no sé, tienen tantos artilugios que pueden hacerlo. Entonces, dándote como este panorama, que yo sé que tú lo tienes muy claro, pero para que las personas entiendan por dónde llevamos encaminado este programa del ciberdelito, que así como ustedes están aprendiendo, también nosotros, porque no es un tema que uno maneje a diario, ¿cómo está desde tu lectura como integrante de esta comisión de Ajaxport y también de la comisión del Congreso de la República que está revisando una iniciativa de ley enfocada a este tema? ¿Cómo estamos en el país? ¿Grave si fuéramos un paciente? Bueno, digamos, yo creo que acá nos tienen que ver como estamos en pañales realmente, o sea, no tenemos legislaciones, no tenemos esfuerzos de gobierno respecto a esto. Sí, legislación, ¿qué hacemos? Exacto. ¿Es como un médico que no tenga medicina? Sí. ¿Cómo cura el paciente? Hay esfuerzos aislados, sobre todo en la parte bancaria, porque obviamente tienen que cumplir con regulaciones internacionales, entonces yo te diría que el sistema financiero está bastante robusto en ese sentido, pero a pesar de que el sistema financiero está robusto en ese sentido, pues hay otros esfuerzos en industrias grandes, pero los demás están siendo reactivos, no están siendo proactivos. Entonces, estos tienen muchas aristas, por ejemplo, el tema que mencionabas de los teléfonos, hay países donde ya existe la portabilidad numérica, tú como ciudadano eres dueño de tu número y nadie puede hacer algo con tu número sin tu autorización, eso no existe en Guatemala, a pesar de que es algo súper sencillo de implementar. El tema que mencionabas se llama SIM swapping, es decir, alguien llega a una telefónica y pide tu número de teléfono en un SIM, meten el SIM en el teléfono y como lo más común... El SIM es la tarjetita chiquita que tiene su celular, que es digamos como el cerebro del aparato. Sí, el identificador en las redes celulares. ¿Cómo se llama esta acción? Repítela. SIM swapping. SIM swapping. Tecnicismo que, bueno, ellos lo conocen y que también nosotros tenemos que entender de qué se trata. Exacto. Entonces, ¿llega la empresa de teléfonos? Piden el SIM con el número, usando los artilugios que sean. Un DPI falso. Exacto, todo eso. O hasta incluso están conectados con redes internas, porque se ha sabido de que se hacen. En los sindicatos de crimen, al final, ¿verdad? Entonces, al hacer eso, ellos tienen la capacidad de recibir los mensajes de texto para recuperar la contraseña. Ya. Es por eso que el mensaje de texto como tal no es un método tan seguro de autenticación. ¿Será que puedo ir a una pausa comercial para cambiar en la configuración de mi teléfono? Me estás asustando lo que me estás diciendo. Bueno, no queremos asustar a la gente, pero uno pensaría, o no, los camarógrafos también voy a preguntar. Walford, ¿tienes con mensaje de texto para recuperar contraseñas? Sí, es que ves, es lo que uno piensa que es como más adecuado. Y entonces, si no es mensaje de texto, tú como experto, aprovechando que te tenemos aquí, dime, ¿qué deberíamos de hacer entonces si no es mensaje de texto? Ahora se habla mucho del múltiple factor de autenticación. Es decir, algo que tú conoces, como una contraseña y un usuario, algo que tú tienes, como puede ser un token, en este caso el celular, pero también algo que tú eres, el biométrico. Ah, hacer una combinación de estos. Eso es lo que se sugiere actualmente. Obviamente va a depender de qué es lo que quieras proteger. Mi cerebro pensando, tratando de procesar todo esto. Es que de verdad... Es tremendo. Sí, y sobre todo porque conforme va avanzando el mundo, la tecnología, bueno, ahora esto de la IA, de la inteligencia artificial que viene a revolucionar en todo sentido. Yo siempre he pensado que el Internet es una herramienta, pero un arma de doble filo también, si no la sabes, se utiliza. Mira, la tecnología para mí es como un puente. Antes la tecnología nos servía como un puente entre nuestros países en desarrollo y los países desarrollados. Hoy en día damos servicios a países desarrollados desde Guatemala y desde otros países que tal vez no son tan desarrollados. Entonces es un puente, pero al final también es un puente que le permite a los criminales llegar a herramientas para cometer crímenes. Entonces al final la tecnología para mí es agnóstica. Depende de la persona que lo esté utilizando y para qué lo va a utilizar. En tema de puestos, de posiciones, ¿cómo ves a Guatemala, este país centroamericano, en comparación a otros en tema de ciberseguridad? Mira, hay un ranking que hizo la OEA. ¿Así existe? Sí, sí existe un ranking que hizo la OEA basándose en la infraestructura, leyes, capacidad instalada, etcétera, etcétera. Esta es la Organización de Estados Americanos. Así es. Para la gente que no está. Así es. Y Guatemala está entre los más bajos en la región de Latinoamérica, a pesar de que en algunas cosas está bastante bien, como por ejemplo en la educación. En Guatemala ya existen maestrías, ya existen posgrados en ciberseguridad y orientados a eso. Entonces en ese sentido pues estamos un poco, digamos que mejor que otras cosas, pero hay temas como capacidad instalada, como regulaciones que estamos muy, muy abajo. Bueno, regulaciones, aquí vendríamos a caer ya en el asunto de esa iniciativa de ley que está en el Congreso. Y en el tema de las aplicaciones, ¿qué es? Al decir aplicaciones, ¿a qué te refieres? A lo que tú me decías en la otra parte que no andamos bien a la hora de ejecutar, ¿por qué no estamos bien en esa parte? ¿Cómo así? En ciberseguridad, tú decías que estábamos mal en dos puntos, una que eran las regulaciones y la otra. Ah, sí, sí, y la otra parte es obviamente en que no tenemos estándares. Ah, ¿y por qué no tenemos estándares? ¿De qué tiene esto que ver? ¿O es de la mano de las regulaciones? Va un poco de la mano de las regulaciones. En el mundo hay estándares de ciberseguridad y estándares de seguridad de la información. Y nosotros podemos usarlos como una buena práctica sin necesidad de certificarnos y hacer todo lo que se necesita para formalizarlo. Pero en algunas instancias sí es importante, como por ejemplo que el gobierno exija que cuando alguien utiliza datos personales de una persona, esos datos personales se cubran con A, B, C, D y tales estándares. Entonces, estamos mal en regulación y estamos mal en la aplicación de estándares de seguridad de la información a nivel general. Como te digo, hay esfuerzos aislados en el sector financiero y en algunas industrias grandes. Sí, sobre todo en la parte privada, ¿no? En la parte privada mayoritariamente, pero en la parte pública también hay ciertos esfuerzos, pero son esfuerzos iniciativas. No es que exista un marco que defina y que diga ustedes tienen que cumplir con esto y esto. Ya casi vamos a la pausa, pero para terminar de entender, como yo te decía, la aplicación. Entonces, la aplicación de estos estándares, ¿de qué dependería si hoy por hoy tuviéramos la oportunidad de venir y de este programa salir con esa aplicación de estándares en todo el país? ¿Qué necesitamos? ¿Voluntad política o dinero? ¿Qué hace falta? Mira, se necesita voluntad política para empezar porque hay cosas que puedes implementar sin necesidad de gastar mucho. Exacto. Obviamente, también como dependiendo del valor de lo que tú cuidas, tiene que ser el valor de lo que tú inviertas para minimizar los riesgos. Entonces, también es necesaria inversión, pero yo siento que ya hay una capacidad instalada de personas con un conocimiento adecuado para poder implementar eso en el gobierno y en la iniciativa privada. Creo que lo que falta es voluntad política y también el decir, bueno, este es el estándar que vamos a usar, por favor apliquémoslo. Interesante, ¿verdad? Como abrir ese tipo de espacios en los medios de comunicación para poder socializar. Y ya me están cayendo por ahí del miedo que tienen cuando se habla de ciberdelitos. Y tener gente capacitada como tú, Pablo, y que pueda tener esa apertura para conversar. ¿Tenemos que hacer una pausa? ¿Ustedes van por el café, por la champurrada? Bueno, lo que quieran tomar a esta hora de la noche, porque algunos nos ven en diferido, en la mañana, al mediodía, en la tarde, nos viene muy bien. Acompáñenos y quédense con nosotros. Somos 360 a través de TV Azteca, Aguaten, ya volvemos. ¡Gracias! Gana siempre con los beneficios de tu cuenta BI. Además, podrás ganar millones de quetzales en premios. Deposita, ahorra y gana. Banco Industrial. Juntos, siempre hacia adelante. Los casos e historias más impactantes de la televisión. Te voy a apoyar porque eres la mamá de mi hija, pero no voy a regresar contigo. Situaciones que suceden diariamente en nuestras vidas y hogares. No seas cínica. Mejor arrepiéntete. ¿Cómo que las vas a querer vender a la niña? No me voy a arrepentir porque es lo que quiero. Todo el drama. Están robándose mi dinero, que me dejan dar mi apoyo y que saco a trabajar. Las reacciones. ¿Qué te pasa, amante? Sí. O sea, ¿me vienes a decir eso ahorita? Aquí, después de que... Después de que... Estela. La solución de conflictos. De mi cuenta corre. De mi cuenta corre que vas a dormir bajo la sombra. En compañía de la comunicadora más popular de Latinoamérica, Rocío Sánchez Azuara. Bienvenidos a su clínica de emociones. Acércate a Rocío. Acompáñala de lunes a viernes en sus dos horarios, dos de la tarde y siete de la noche, con capítulos de estreno. Vívelo solo aquí por TV Azteca Guate, el mejor canal. Las noticias en todo momento. Al iniciar el día, Susana Morazán. El y Resinos con la información a la hora del almuerzo. Pilar Núñez, los hechos cuando cae la tarde. José Eduardo Valdizán y Luis Armando Lamadrid con lo más relevante de la jornada. Freddy Muralles y Andrea Radford con lo más importante del fin de semana. Respaldados por un equipo de profesionales. Fuerza Informativa Azteca. Lo más importante del acontecer nacional. Junto al equipo de TV Azteca Guate. Los hechos que impactan. Noticias internacionales. Hechos de la tarde, 6 p.m. Por TV Azteca Guate. Muchísimas gracias por seguir con nosotros en Sintonía de TV Azteca Guate. Estamos hablando de los ciberdelitos, la ciberdelincuencia, el marco legal. Quedamos a ahondar un poco más en esto. Ingeniero Pablo, aunque yo sé que no te gusta que te digan ingeniero, pero para que la gente sepa que estamos con un experto hablando de este tema. ¿Algún ejemplo que tú puedas darme hoy por hoy de la aplicación o no aplicación de la IA, de la inteligencia artificial, en este tema bancario a la hora del trabajo? Sí, por supuesto. Mira, la inteligencia artificial tiene varios usos, pero uno de esos es aplicado mucho a la ciberseguridad. La inteligencia artificial tiene la capacidad de analizar datos gigantescos y cantidades volúmenes así grandes, exorbitantes, y lo hace muy rápido y muy eficiente. Entonces, para el tema de ciberseguridad, es muy fácil utilizar inteligencia artificial para encontrar anomalías. ¿Qué es una anomalía? Digamos que tu comunicación vacío, tu actividad en la red vacío, de repente salta algo, que es casi imperceptible, pero para la inteligencia artificial es... lo identificó. Y es clave. Y es clave. Es un detonante de que algo no está bien. Porque sucedió algo, y es un precursor de que algo puede pasar. Entonces, ese es un caso para la protección. Pero los criminales, por ejemplo, hubo un banco donde ellos hicieron un video, una videollamada, de uno de los altos directores del banco, simulando ser el alto director del banco para generar permisos y poder extraer dinero. Entonces, ese es el uso que los criminales le están dando a la tecnología. Imagínate, si antes, por ejemplo, a mí me mandaban un mensaje de texto y yo decía, es la persona que me está enviando el mensaje de texto. Eso hace muchos años. Hoy en día, un mensaje de texto no es realmente una cuestión confiable. Antes, un mensaje de voz en WhatsApp era algo confiable. Ahora no, la inteligencia artificial. Pablo, hace tu voz o hace la mía. En 30 segundos usted puede copiar la voz. Bueno, hasta la imagen, ojo, ¿eh? Imagen. Para la gente que le gusta andar ahí metida en TikTok, por ejemplo, hace ya varios meses empezaron a hacer videos del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, que él estaba incursionando en el área del baile, etcétera. Y bueno, tantas cosas más. Pues no, de una forma negativa, sino que simpática, pero que uno dice, bueno, ¿en qué momento el presidente de una nación tiene tiempo para hacer esto? Aunque él es un hombre que se ha caracterizado por ser muy jovial, muy accesible, muy juvenil, pero realmente no era él. Era un tipo que utilizó la inteligencia artificial y era igualito. Y por ahí nos pueden jugar la vuelta. Por ahí nos pueden jugar la vuelta. O también viene el otro extremo, donde alguien podría negar el haber hecho algo aduciendo de que se hizo con inteligencia artificial. ¿Y cómo se descubre? ¿La misma inteligencia artificial te puede ayudar? La misma se puede utilizar para detectar. O sea, te codifica para saber si esto es real o no. Sí, se puede utilizar para precisamente detectar ciertos patrones donde al final se da que es un fake, que es algo falso. Mira, tengo mensajes aquí, bueno, muchos, les agradezco como siempre que me escriban a través de las redes sociales y quieren saber cuál es el cálculo, si es que existe, de las pérdidas que ocasionan al año los ciberdelitos en el país y la magnitud e incidencia de este tipo de delitos. Guau, en Guatemala yo te podría decir que son millones de quetzales, pero a nivel mundial estamos hablando de que los sindicatos del crimen mueven más o menos seis trillones de dólares. ¿Trillones? Trillones a nivel mundial. Entonces es algo muy, muy grande. ¿Qué podríamos esperar para los próximos cinco años, para no irme tan lejos, en el tema de estos sindicatos criminales y también de la ciberseguridad? Bueno, yo creo que depende. O sea, si me preguntas de ataques, ahorita con inteligencia artificial están haciendo de todo. Pero yo creo que algo que va a suceder es el tema de la personalización. Por ejemplo, ya no van a ser ataques donde tiran 100 correos electrónicos y el que caiga, pues a ver qué le sacan, sino que van a ser ataques muy dirigidos. O sea, quiero atacar a Susana Morazán. Entonces todo lo que voy a hacer va a girar en torno a ese ataque únicamente. Claro, pero lo pueden hacer con un mandatario, por ejemplo. Exacto, estoy dando un ejemplo. Con gente clave. Un mandatario, un presidente de un banco, un presidente del Congreso. Bueno, lo mismo que tú decías, que lo utilizaron para poder dar autorizaciones y permisos. Exacto. ¿Con qué frecuencia se producen en nuestro país los ciberdelitos y cuáles son los que tú has detectado y tu equipo que son los que más se repiten? Mira, incidentes, ciberdelitos como tal, yo creo que hay todos los días a cada hora. El tema en Guatemala es que no hay una recolección adecuada de esos datos y de esas denuncias. Sí, digamos, una estadística como tal. Como por ejemplo tenemos la gente del GAM, que acabamos de tener, del Grupo de Apoyo Mutuam, que ellos sí tienen contabilizado cuántos delitos diarios y lo van clasificando entre violencia por arma blanca, violencia con otro tipo de armas ya. No tenemos eso, ahora hay estadísticas aisladas, pero no hay algo general y también la gente no denuncia. Por ahí les roban su identidad. Y que uno no sabe dónde va a denunciar, es que dime. No hay dónde, ¿verdad? Y cuando vas caemos al punto de la no regulación. La ausencia de leyes que protejan y que den seguimiento. Hablando de eso, entonces mira, porque aquí tengo yo todo lo que ha notado, me ha mandado en producción, que están siempre muy atentos para darme la información exacta. Entonces tú estás dentro de esta comisión de AGEXPORT, pero también te encuentras dentro de una comisión del Congreso de la República, porque tenemos, yo no sé si decir en el limbo, porque ya después se enojan conmigo, cosa que no me preocupa, porque aquí se trata con todo respeto decir la verdad. Tienen en el limbo, bueno, porque no se escuche tan fuerte, lo tienen en pausa. Yo no sé qué tanto están estudiando. Tú me vas a decir y me correges. ¿Está en pausa o no esta iniciativa de ley que tiene que ver con el ciberdelito? Mira, te voy a decir, la primera vez que yo participé en algún tipo de, se podría decir, de comisión de este tipo, donde ya querían hacer una ley, una mesa técnica, fue en el 2009. ¿Qué? Entonces. No, entonces está bien que yo diga en el limbo. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué tenemos esa falta de interés? Porque si lo vemos como va el ritmo del mundo, realmente deberíamos de poner muchísima más atención, porque ya estas estructuras, estos sindicatos criminales, como tú le llamas, que es una nueva palabra que he aprendido hoy, están avanzando y realmente nos van a venir a afectar a todos, porque hoy ¿quién no tiene una cuenta en línea? Ya la gente de los lugares más recónditos ya están teniendo el acceso al tema del Internet y manejan sus cuentas de esta manera, en línea. Banca. Y la banca se está viendo afectada. ¿Cómo va eso en el Congreso de la República? Bueno, aparte que ya me dijiste el año, con eso yo creo que me has dicho todo. Es una buena pregunta, pero mira, ahorita yo creo que están conscientes de que es algo que tiene que salir. Hace muchos años se hizo una invitación a Guatemala para adherirse al convenio de Budapest, que es un convenio global, donde beneficia al país que está adherido a ese convenio, porque comparte información con otros países. Eso te va a preguntar como beneficio. Eso te va a preguntar como beneficio. Eso te va a preguntar como beneficio, etcétera, etcétera. Entonces ya es un poco más fácil para las autoridades el investigar este tipo de crímenes, porque los crímenes, como te comenté, puede ser que los esté haciendo alguien en una granja de cibercriminales en el sudeste de Asia y esté afectando a personas aquí ofreciéndoles un Hilux. Entonces esos crímenes al final no son locales y las entidades de investigación en Guatemala necesitan esa capacidad y ese intercambio de información con entidades en otros países. Esos convenios sirven para eso, pero si no los tenemos, o sea, si no estamos adheridos a esos convenios, pues somos una isla al final y somos un blanco mucho más atractivo para los criminales. Exacto. No, imagínate, yo digo, si nos cuesta atrapar a los delincuentes que están aquí en el país, como por ejemplo la gente que se dedica a las extorsiones, los imitadores, ni hablar, ¿cómo vamos a hacer con esta gente que está en otro país operando y que está sustrayendo, que es otra cosa que hacen por medio de los correos electrónicos? Como tú decías, de una forma masiva, comparten estos correos en una forma directa, ya tú una vez le das clic, ya se feó todo, diría mi abuelo. Y el tema es que también hay cibercrimen como servicio, así como... Ay no, explícame, ¿cómo está? Como tú contratas, por ejemplo, tu hosting en internet, donde tú pones tu página web. O sea, esto de tu hosting, ¿es como decir voy y alquilo un apartamento? Alquilas un espacio en... ¿Para una oficina? Sí, en un servidor, digamos en internet. En línea, en internet. Y pagas 20 dólares al mes, o 10 dólares al mes, o lo que sea. Y le pongo mi nombre. Y le pones tu nombre, susana.com. Ese es un servicio. Entonces, los cibercriminales hoy en día tienen, por ejemplo, un ransomware hasta hacerlas. ¿Qué quiere decir? Viene algún chico sin mayor conocimiento de tecnología y alquila su servidor para crear ese virus, ese ransomware y poderlo enviar a la lista de correos que él tiene. Entonces, ya es algo que está al alcance de cualquier persona. Y es tremendo. Y te terminan embarrando también. Exacto. Bueno, que por cierto, te iba a compartir mucha gente también que aún hasta hoy por hoy me lo sigue enviando y que por ahí pues yo entiendo al ciudadano común, ¿verdad? A todos nosotros que utilizamos el transporte público, ¿no? Es decir, los que somos ciudadanos comunes, cuando digo eso, es a los que trabajamos día a día, que no estamos en el sector público, ¿verdad? Ejreciendo un cargo de elección popular. Empieza a rondar en redes sociales la imagen de una colega periodista, de un colega, mi imagen incluso, donde le aseguran a la gente que por medio de una noticia falsa, una fake news, ¿verdad? Que está sucediendo esto y con fotografía, porque lo trabajan de una forma impresionante y que si ellos le dan click ahí, van a conocer un poco más de lo que está pasando con este personaje. Cuando lo hacen, ahí mismo, les están ofreciendo otro tipo, digamos, de beneficios y lo han hecho. Y lo hacen. Hay gente que me ha escrito del interior de la República diciéndome, Susana, yo apoyé y deposité tres mil que sales pensando que te iba a ayudar a ti porque saliste en una fotografía con tu rostro morado. Dime, dime tú qué haces, de verdad. Sí, es extremo. O hay gente que incluso más inocente que se molesta con la persona que está ahí y que han utilizado su imagen y te escriben diciendo, me has estafado, yo hice esto, no me has enviado el producto y realmente tú ni siquiera estabas enterado. Entonces, te pregunto, en la comisión, en mi caso particular, pasa esto, ¿dónde denuncio? Dejando a lado que exista la fiscalía de periodistas porque soy periodista, pero no, como ciudadana guatemalteca, están usando mi fotografía de Facebook, ¿dónde voy? ¿Quién le da seguimiento a esto? Puedes hacerlo en la red social como tal y la red social le hace el viento, pero... Claro, pero caemos al tema de la iniciativa de ley. Y los convenios, porque si tuviéramos convenios, por ejemplo, nosotros estuvimos en una investigación y nos topamos con un tema y cuando topamos en ese tema, pues buscamos apoyo en el país donde estaba ese tema, pero nos dijeron, mira, no existe ningún convenio, no podemos darte esa información porque no hay convenios con tu país. Y entonces están amarrados a lo que quieras hacer. Estás amarrado a lo que quieras hacer, obviamente tuvimos que buscar por dónde, pero es complicado. Hace algunos días justamente alguien del equipo decía, cada take down que hacemos es una persona menos que pierde su dinero, es un anciano menos que pierde su mensualidad, sus ahorros, sus ahorros, entonces, de cierta forma, ese trabajo en el equipo lo tienen mucho en el corazón porque al final nosotros estamos ayudando a que esas personas no se aprovechen de los más inocentes, entre comillas, o de los menos, con menos conocimiento, ¿sí? Entonces, ¿cuántos take downs, o sea, cuántos sitios fraudulentes crees que dimos de baja solo en el 2023? ¿Aquí en Guatemala? Aquí en Guatemala. Bueno, en el mundo, pero que afectaban... ¿Qué afectaba a Guatemala? A Guatemala. ¿800? Sí, más de 5 mil. Entonces, imagínate, o sea, estás hablando de una cantidad bastante grande y eso es lo que se da todos los años Ay, no, quiero regresar a mi tiempo del telegram. Volvamos a los telegram o volvamos a las palomitas mensajeras que llevaban, porque ¿quién hackeaba la palomita? ¿Quién? Con una... Bueno, si le daban una pedra. Bueno, vamos a la pausa comercial que dice con nosotros Walter se ríe, mi camarógrafo. Ya volvemos con más, somos 360. Competencia por medalla. Esta es la contrarreloj femenil del Exatlón. Mucha atención, 10 mujeres a la pista. Una sola carrera. Final directa. No hay eliminatoria. Se nota la electricidad. Cualquier cosa puede pasar. Exatlón, de lunes a viernes y domingos a las 9 de la noche. Solo por TV Aztecahuate, el mejor canal. Este sábado, en Cine Estelar, la misión es incautar un cargamento. Anoche un contenedor llegó desde Bogotá a Montero. Por las escuchas, la DEA cree que podría ser su envío de contrabando más importante hasta el momento. Lo que encontraron, un peligroso espía de la CIA. ¿Quién eres? Tengo información en mi cabeza que vale millones de dólares. Dice cosas valiosas de todos. Vivo un muerto, ya es lo mismo. Agáchense. Suave y bajo asedio. Solo por TV Aztecahuate, el mejor canal. Infórmate desde temprano, de lunes a viernes, con el mejor equipo de noticias. La información completa, junto a nuestros reporteros, que nos actualizan minuto a minuto, el acontecer nacional. En Hechos AM, a partir de las 5.45 de la mañana. Solo por TV Aztecahuate, el mejor canal. Este domingo, en Cine Estelar, unos alienígenas han enviado videojuegos reales para atacar a toda la ciudad. ¿Batman es de los malos? ¡Cuidado, hombre! ¡Ay, no! ¡No! Los cañones de esos no matan a Pac-Man. ¿Los fantasmas sí? ¿Tienen fantasmas? Ella tiene fantasmas. ¡Somos los únicos que lo podemos hacer! ¡Nunca más asquita, feliz y nada más activo! Píxeles, solo por TV Aztecahuate, el mejor canal. Y ahora, en los primeros lugares. Seguimos con más en esta transmisión de TV Aztecahuate, hablando de los ciberdelitos, de la ciberseguridad, no solo hablando, también entendiendo y comprendiendo que nos hace falta a nosotros como país y como región centroamericana para poder estar más fuertes. Yo pensaba que el tema tenía que ser con el blindaje, pero no, ya Pablo me aclaraba que no, es de tener las herramientas necesarias para saber cómo reaccionar. Háblame de este proyecto, la iniciativa de él, porque no es ley como tal, que está en pausa en el Congreso de la República. Desde tu punto de vista, es completa ya, bueno, imagino que desde el 2009 que te sentaron en la mesa técnica, ya te has de saber hasta de memoria esta iniciativa. Bueno, han pasado varias, la verdad es que en el 2009 era otra iniciativa. Bueno, sí, porque tienen que actualizarlas, Y poco a poco, pues cada quien va sacando su bandera y ahí va caminando. En esta iniciativa, la verdad es que está bastante completa. ¿Es la ley de ciberseguridad la que están promoviendo? Es una ley de cibercrimen, sí, de cibercrimen. Y entonces, si está completa, Pablo, ¿por qué se ha quedado a dormir el sueño de los justos? Le faltan algunas cosas, por ejemplo, ahorita se está trabajando precisamente en el tema de los comentarios que se dieron ya hace algunas semanas, meses, y pues tienen que recopilarlos y volver a presentar. Pero yo creo que el tema es más voluntad política, o sea, hay que darle prioridad a eso. Te mencionaba lo del convenio de Guapest hace un poco porque este año vence la invitación que nos hicieron. Es decir, que este año tendríamos que ya tener esto cuadrado para su aprobación. Ya estamos a 18 de noviembre. Ya, chao, el 2024. O sea, no estamos listos todavía y si eso termina, tenemos que hacer otra vez el proceso para que nos vuelvan a invitar y eso va a atrasar muchísimo todo este tema y todo el cibercrimen está activo. Y digamos que es un instrumento internacional, si se puede ver así, el convenio de Budapest importantísimo y tal como lo es la anestesia o un bisturí para un médico a la hora de operar. Totalmente. Yo te diría que si eso no se da con este gobierno va a ser su primer gran fracaso a nivel... Si lo toman así, de esta manera. Yo pensaría que sí porque es algo importante para el país, es algo importante para la industria y para los ciudadanos. Entonces, si tú tienes ahí la invitación para adherirte a un convenio... Claro, está todo puesto sobre la mesa solo para que ya se proceda a dar el paso y la aprobación. Entonces, decía que lo que realmente preocupa y que imagino que la gente que también ya está entendiendo este tema es que no solo ya se nos está yendo el año, tenemos un asunto delicado y crítico en temas de seguridad aunque se ha hablado de que hay una leve disminución en crímenes, claro, pero más no de extorsión. Y esta, se nota, no lo digo yo, lo dice el GAM, el grupo de apoyo de Mutuo GAM, se nota que va en aumento. Por ahí está esta parte, pero se nos viene también la parte de la ciberseguridad que está afectando al tema de la red bancaria y no es empresa privada solamente, son nosotros los ciudadanos que utilizamos todos los servicios de la banca, que es que ¿quién ahora no utiliza el servicio bancario? y entonces que van a seguir haciendo comentarios, van a seguir aduciendo que hacen falta ciertos elementos, no sé, estoy inventando, como quien dice visualizando cómo será esa mesa técnica donde tú estás parte de esta comisión. Pero entonces que así vamos a seguir porque si desde el 2009 estamos en estas, necesitamos como que se ponga ya el punto no y final, punto y seguido para que sea presentado en el Congreso de la República porque si no vamos a seguirle dando largas y mientras tanto hay pérdidas económicas, millonarias, bueno, que a nivel mundial tú ya dijiste va a los trillones. Son millones, en Guatemala yo estoy seguro que son millones y también lo que afecta a las personas, ¿qué pasa si tú te quedas sin un salario? No puedes pagar la educación de tus hijos, no puedes llevar comida a tu mesa, no puedes pagar salud, etcétera, etcétera, entonces está afectando directamente a las personas, a los ciudadanos y eso es algo que debería de importarle a los diputados y al gobierno, entonces esos esfuerzos que ahorita se están empujando pues que se metan en turbo y que logren llevar eso a que se adhiera a Guatemala al convenio y a que exista una ley. El convenio de Budapest, hay que buscarlo, ¿verdad? Porque de repente por ahí, sin el de repente nosotros también tenemos la labor no solo de ejercer nuestro derecho a la ciudadanía el día de las elecciones, también tenemos que fiscalizar y por eso nosotros como medios tenemos que abrir esos espacios para poder conversar y entender qué es lo que está pasando. ¿Quiénes forman, quiénes son parte de esta comisión en el Congreso de la República para ver esta iniciativa de ley? Hay varios expertos en tecnología. ¿Y de áreas? De áreas... ¿Sector privado? Bueno, sector privado, sector público, sí, sector... ¿Tú estás como a Hexport? Yo estoy como a Hexport, así es, como a Hexport, básicamente pues sector privado. Claro, que ahí está el conglomerado. También hay, por ejemplo, representantes de temas educativos, representantes de gobierno, de, por ejemplo, cooperativas, sector financiero, entonces sí, es una comisión bastante robusta. No quiero poner al descubierto la situación que se vive y ni quiero generalizar, pero en lo personal, yo tuve la oportunidad de estar en una mesa técnica, una mesa técnica donde teníamos la buena voluntad los invitados de que se le diera no solo lectura completa a esta iniciativa de ley, que también llegáramos a conclusiones, las cuales fueran puestas en papel para que luego avanzáramos y que ya se pudiese formular una iniciativa de ley como tal y presentarla en el Congreso de la República. Al igual que tú, esto fue hace muchos años, hace mucho tiempo y hasta la fecha no se ha visto mayor avance. ¿Realmente tú crees que hay diputados o diputadas que yo no sé si son muy ignorantes o realmente están muy ocupados o no tienen sus intereses y cuando digo intereses, entre comillas, me refiero a ese tipo de intereses que es como el asadón y no para el pueblo porque están ahí para servir a los ciudadanos, son los empleados, aunque no soy emal, yo soy empleada y me fascina ser empleada, me encanta, pero como empleada tengo que cumplir, ellos están ahí para cumplir. ¿Realmente hay diputados que ven con buenos ojos esta iniciativa, están trabajando o digamos que el porcentaje no es tan favorable para que pase la iniciativa de ley? Yo esperaría que sí, realmente la iniciativa debería pasar y todos deberían estar de acuerdo porque es algo de seguridad nacional. tú eres muy diplomático, ese me gusta, yo no podría estar en una comisión, yo creo que ya me hubieran sacado. Pero el tema también es que entiendan qué es lo que están haciendo. Es que eso, ¿no será que necesitan clases tal vez? Puede ser que no entienden, pero para eso están las comisiones y la comisión que está viendo... Y contigo yo solo en este rato he aprendido un montón, yo ignorante en el tema, ignorante, y escuchándote a ti voy comprendiendo y que creo que es lo que necesitamos todos. Mira, al final no hay nada que no pueda estudiar uno o aprender uno, creo yo. Y las comisiones, como te digo, pues deben ser dirigidas por personas idóneas. Si vas a poner a alguien en la comisión de tecnología, tiene que ser alguien que tenga conocimiento de eso. pero yo me acuerdo hace unos años, no sé si te recuerdas a este congresista que era bailarín de un grupo en Escuintla, él era de la comisión de educación. Y que no estamos en desacuerdo con que baile. A todos nos gusta, a mí me encanta bailar. ¿Tú bailas? Yo no. ¿Ah, no bailas? Bailas con la tecnología. Bailo con la tecnología. Eso. Pero el asunto es a qué le están poniendo prioridad. Es que ese es el tema donde viene a recaer la falta también de constancia. Que yo creo que es como una llamarada de Tusa, sí, reúnámonos, mesa técnica, aquí está la propuesta, el proyecto, porque antes de ser iniciativa es un proyecto de ley, pero todo se queda en el olvido porque estamos como apagando fuegos. Estamos con lo urgente, Somos reactivos, pero no planificamos a largo plazo y esto sí es algo que es importante. Yo no quisiera decir que es una cultura chapina porque yo amo mi país, amo Guatemala y se habla de la hora chapina y yo siempre digo la hora chapina tiene que ser de la puntualidad. Sí. ¿Verdad? Esto no puede ser un chapuz, esta ley no puede ser un chapuz. Exacto. Esa es la realidad. Eso me gustó, eso me gustó. ¿Algún mensaje que quisieras darle a la ciudadanía en general sobre este tema de la ley del ciberdelito? Mira, importante. La que necesitamos urgentemente. Que presionen a sus diputados para que la lleven al final y la prueben y que se pueda adherir Guatemala al convenio de Guadalajara también, que son dos cosas que se pueden llevar en simultáneo. Y lo otro es que la gente tiene que estar consciente de lo importante que son sus datos, o sea, ¿dónde los deposito? ¿A quién se los estoy dando? ¿Para qué los están usando? pero a ver, perdón que te interrumpa ahí, pero uy, aquí sí necesitamos una clase intensa porque en todos lados, yo digo, si te están diciendo que es gratis, por ejemplo, no voy a decir dónde, pero es un lugar donde tú podías tomarte fotos, era gratis, pero no era gratis porque la información tiene un costo, la información personal y que para entrar te pedían correo electrónico, casi que lo último que les faltó era cuáles son sus medidas. Te da cuenta como todo el mundo. Sí, ¿cómo te piden eso? ¿Cómo hacemos para diferenciarlo? Es complejo. Hay que leer la letra pequeña, definitivamente, pero importante, ¿qué están haciendo con nuestra información? Por ejemplo, en Europa tienen una ley de protección de datos personales, en México también la tienen, en Brasil, en California, acá no lo tenemos. Aquí no hay. Entonces, es como una combinación de cibercrimen, o sea, yo voy a penalizar el crimen, pero también tengo que decir, bueno, ustedes tienen que proteger los datos de las personas, los tienen que proteger así, así. Y ahí viene la parte de la prevención. Ahí viene la parte de la prevención y de los estándares, porque ya existe, o sea, no es de inventar el agua azucarada, eso ya existe a nivel mundial, están los estándares ISO, por ejemplo, que se utilizan en muchos lugares. Entonces, de eso se trata, de estar conscientes de a quién le entrego mis datos, qué hacen con esos datos y, por supuesto, entender cuál es el riesgo de darlos. Entonces, eso me gustó. Primera recomendación, saber a quién le doy el corazón. No, saber a quién le doy, bueno, es casi que igual o no. Pues, básicamente. Si no sabes a quién le estás dando tu corazón y te lo hacen trizas, pues ahí está tu responsabilidad, igual con la información. No podemos estar dando la información y detalle a cualquiera. No. El tema es cómo identifica a uno que es un cualquiera o una empresa cualquiera y cómo lo usan, claro. Si es realmente solo para ellos o van a vender, porque se ha visto una historia que venden, ¿verdad? Así es. Venden los listados de sus clientes a otras empresas grandes y de repente te están llamando y hay una periódica. Para ofrecerte cualquier cantidad de cosas y tú dices, ¿en qué momento? Y hasta es un tema de competitividad. Sí. Por ejemplo, por darte un ejemplo así bien sencillo, el turismo médico. En Estados Unidos, si tú quieres recibir a una persona con un seguro norteamericano, tienes que cumplir con ciertas regulaciones de privacidad de datos. ¿Por qué? Porque ellos se garantizan que la información de las personas está segura y etcétera, etcétera. Entonces, si tú cumples con eso, pues puedes recibir turismo médico de Estados Unidos. Pero si no cumples con eso, no puedes transaccionar con ellos. Incluso las grandes corporaciones hoy en día están exigiéndole a sus proveedores que cumplan con temas de ciberseguridad. Porque ahora, a través de un proveedor, pueden entrar a la corporación grande. Entonces, tienen que cuidar esas líneas. Segunda recomendación que nos darías para ir cerrando el programa, aparte de saber a quién le estoy dando mis datos y no darlos así nada más. Porque sí. ¿Verdad? Porque yo quiero entrar ahí a tomarme fotografías y entonces, como me están pidiendo esto, lo voy a dar. No, no. Con cuidado y hay que exigir y tenemos derechos que deben de ser respetados. ¿Cuál podría ser otra recomendación? La otra recomendación es no hacer clics en links que llegan por mensaje de texto. Claro. En ningún mensaje que nos envíe ni de texto ni de WhatsApp. ni de WhatsApp. A menos que nosotros lo solicitemos, ¿sí? Pero que estemos seguros de que el canal que estamos utilizando es el correcto. Pero espera, una cosa, y esto sí, ya nos vamos despidiendo. Por ejemplo, Juanita, me manda a mí, que es mi amiga, ese link, porque eso ha sucedido, y tú dices, ah, bueno, es Juanita, le voy a dar clic. No, puede ser que Juanita le pareció interesante esto, no lo ha abierto todavía, le llegó a ella y dijo, bueno, quiero compartirlo con mi amiga, se lo mando. Y ahí resulta que las dos caen. Y era un link para robarte información. Sí, para robar la cuenta. Para robar la cuenta. No hay que hacerlo. No hay que hacerlo. Te agradezco muchísimo, he aprendido, las puertas están abiertas del programa, y por supuesto que vamos a estar atentos a esto que tanto nos surge, no es un juego. yo creo que ya basta de llenarnos de tantas leyes aprobadas, porque al final yo digo que son como que títulos colgados que uno empieza a estudiar, que el conocimiento es importante, pero si no vas a ejercer y no lo pones en práctica, pues de nada sirve, igual. Sobre legislación en Guatemala. Eso, esa es la palabra, tú sabes. Muchas gracias. Gracias a ustedes, un abrazo. ¿Por qué te estás riendo, Walford? Porque dice, son efectos incluidos por el mismo precio. Hasta la próxima. ¡Gracias!